C.A.S.O.2, Free Your Mind Tu mente pide libertad y está condenada Mantén tu mente abierta, la conciencia despierta Cierra la boca, la mosca entra Mientras más te muestra, más te cuesta estar Un malestar molesta, unos lloran, otros en la fiesta Unos rezan a Dios, otros postresan Aburridos, nadie elige el lugar Donde nació, la nación, la religión, el hogar que le acogió Dime tú si sabes quién los cogió El desafío es hoy, entre sorpresa y fracaso Unos son más ricas, otros buscan aplausos Muchos son los que se ahogan en vaso Si como yo no estás conforme a la norma, alza los brazos Oye la cura contra la risa del ignorante La irracional del intolerante Siéntate, siéntate libre de opinar si saca los guantes Soy una presa bajo precio fustal Free Your Mind Tu mente que no pide más Que busca cruzar toda frontera Free Your Mind Corta sin pena las cadenas Tu mente pide libertad y está condenada Free Your Mind Tu mente que no pide más Que busca cruzar toda frontera Free Your Mind Corta sin pena las cadenas Tu mente pide libertad y está condenada Libérate, tiéntate con lo mío I would wanna talk to you, let's do it, confío Si, es así de simple para hacerlo aquí Para definir, reunir, decidir, que Simpleza y humildad, mejor vida Free Your Mind Hit And enjoy la movida Si, arriba Si, te animas Que ya hacen click en la cima Actívate T Resisten Si, te, te, lo que ves Dale si te atreve No al revés Si, no caen, alta enfrente Comprende Open your brain Open your eyes Si, si Todos se nacen So walk through the sky Cuando busco mil verdades Voy a hacerlo pero a mi manera No busco más, no quiero más Lo hago por el arte, nena Lo hago por el arte, nena No busco más Feliz Navidad One Power Feliz Navidad One Power Feliz Navidad One Power ¡Feliz Navidad! ¡Un Power! ¡Feliz Navidad! ¡Un Power! ¡Hola a todos! Nosotros somos Gio y Baco, somos del equipo ASTC Reveurs y les deseamos una feliz Navidad. ¡Yo soy una Navidad! ¡Uhh! ¡Imbecil! ¡Eh! 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 ¡No lo digo al final! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Un Power Family! ¡Acheo! ¡Acheo!